Ateniendo sus denuncias en voz alta, acudimos al canal de riego que se ubica en la calle Morelos de Ciudad Fernández, en la cual comentaban que para estos días de Semana Santa no se realizó la limpieza correspondiente como años atrás se realizaba en esas temporadas. Pudimos observar como hay basura a la orilla del canal, producto de visitantes con poca cultura de la limpieza, así como en el interior del canal se aprecian rocas y demás basura que podrían causar lesiones a los bañistas que en su mayoría son niños que acuden sin la supervisión de un adulto. Vecinos del sector hacen el llamado a las autoridades competentes a que pongan atención a este espacio que en su mayoría utilizan personas que no cuentan con el recurso suficiente para acudir a un balneario, que lo mantengan en buenas condiciones y también se quejan por las personas que acuden a ingerir bebidas embriagantes a las orillas del canal y la policía municipal no realiza recorridos por este sector, de igual forma que los envases que en su mayoría son de vidrio los arrojan al agua o dejan regados a la orilla del canal.